¿Qué esperas de esta segunda parte? Nada, él no espera nada. Me parece que es el público el que espera algo. Yo he filmado hace 18 meses y me ha parecido que la película tenía una buena calidad, verdaderas cualidades, y espero que llegue bien al público. En la peli tu personaje al principio tiene unos tintes un poquito que se pueden confundir con el racismo, pero luego vamos viendo ese corazoncito, por así decirlo. No sé, ¿tú qué opinas de tu papel? Sí. Es un padre que hace todo por sus hijas y tiene sus prioridades. Tiene las prioridades de un personaje conservador, de un francés, pero que no tiene mal fondo, pero tiene sus defectos, claro. Es difícil hacer comedia sin un personaje sin defectos. Es difícil hacer cine sin personajes sin defectos, porque sería muy aburrido. ¿Y qué opinas de esta política europea de cierre de fronteras, que un poco con la temática de la película tus cuñados son todos extranjeros? Son María Becbotre, no habla de estas cosas. Viene a promocionar las películas, y este tipo de debate es totalmente distinto. Este no es el sitio para hablar de esto. Mi respuesta no va a ser interesante. Y me parece que está fuera del cine esto. Vale. ¿Y crees que es necesario el humor para tratar todos los temas, aunque sean tan delicados como el racismo, en este caso? El foie trompecómic. Me parece que no hay reglas absolutas. Pero cuando funciona, funciona. Sí. Pero yo no busco reglas, no busco la verdad. Es cansado, aburrido, y no llegaremos a encontrarla. ¿Y te apuntarías a una tercera parte de esta aventura? Tengo que leer el guión. Si el guión me gusta, lo haré. Si el guión no me gusta, tengo libertad para decir sí o no. Vale.